¿Qué es la renta digna para los eslabones de la cadena? Además lo vinculabas al mercado, frente a la PAC y demás. Algunos de los principios fundacionales de la propia PAC hablaban de ofrecer rentas dignas al sector productor y a la vez facilitar alimentos a un precio razonable a los consumidores. Nosotros entendemos que esos principios han quedado bastante corrompidos en los últimos años y quizás la labor es recuperar ese espíritu de la PAC y recuperar esos principios. Hay que buscar una cadena, siempre digo, con valor. Lo que pasa es que el valor no es un valor de… cuando hablas a lo mejor de tus empresas de valor, es de rentabilidad de sus productos, de innovación. Y en la cadena alimentaria, como bien ha dicho Álvaro, hay un valor que nadie paga, que es el valor de contar con un sector productor sostenible en el tiempo y que produzca esos alimentos que después la sociedad pueda consumir a unos precios razonables. Hemos visto en los últimos meses cuál sensible es el consumidor y todos los partidos políticos a la subida de los precios de la alimentación, cuando en otros sectores no se dice tanto. Por lo tanto, el objetivo es conseguir valor. Ahora, ¿esto cómo se hace? Pues necesitamos, estamos hablando aquí primero de seguridad jurídica, para eso establecer la cadena, un marco económico, de políticas económicas y de competencia también equilibrado, que eso también hay que meterlo en el debate, y por supuesto unas estrategias políticas de lo que configura ese valor que nadie paga, que es el valor público. Y ahí está el gran debate que tenemos y para conseguir que todos los que están en la cadena sean rentables. O sea que no lo soy. Lo que yo sé es cuál es la cuenta de resultados global del sector que representamos, los agricultores y ganaderos. Sabemos que el año pasado perdimos un 5,5% de la renta. Renta, y además entendido por UTA, porque eso tiene su pequeña trampa, y es que al final, como somos menos, como ha explicado Álvaro, menos agricultores y menos ganaderos, pues al final la renta por UTA, pues al final sube al ser el denominador menor. Pero hemos perdido 5,5%. Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos también, y soy técnico de UPA, pero también soy agricultor, es que cuando vendo mis productos, quien me lo compra sabe mejor mis cuentas que yo. Esto es una realidad en el sector. Es decir, el primer eslabón, lo que sí digo es que somos un sector, o sea, un eslabón muy transparente. Muy transparente en cuanto a nuestras estructuras de coste. En cuanto, es decir, pues toda la política agrícola ha ayudado a esta situación, y somos un sector terriblemente transparente, y al final el resultado, insisto, es que anualmente se conoce cuál es la renta de nuestro sector. Y están siendo años muy difíciles para las compañías de la industria. Y además, quiero recalcar que es que la industria, el 90% de la industria son pymes. Pymes geográficamente situadas en zonas rurales, en muchos casos, con pocos empleados, con lo cual la capacidad de absorber todos esos costes regulatorios, más esa regulación, más esos nuevos impuestos, es muy difícil. Por lo tanto, situación compleja en la rentabilidad de estos años de la industria. En nuestra opinión, claramente sí. Sabéis que el sector productor ha sido uno de los sectores que más ha impulsado la modificación de la ley de la cadena. La modificación en esta última etapa y su implantación en el año 2013. Y ahí hubo frente común donde veíamos la necesidad de esta ley. Desde ese punto de vista, decir claramente que sí, que ha sido, en nuestra opinión, una ley que nos está ayudando, que está ayudando a… estamos hablando toda la mañana de generar valor, bueno, pues para nosotros claramente es una herramienta terriblemente útil porque cuando en la primera ponencia se hablaba de concentración, la concentración y de fuerzas desequilibradas, eso se ve desde la perspectiva de la industria de distribución. Si ese foco se abre y lo analizamos desde la producción, daros cuenta cuál es la diferencia de capacidad de negociación. Esto es así, de rotundo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros necesitamos una ley. No sé si es un sector que está excesivamente regularizado, probablemente sí, pero esta ley es necesaria. Y esta es nuestra afirmación básica y rotunda. Es decir, necesitamos herramientas que ayuden a equilibrar el poder de negociación. Seguramente, entre los que estáis aquí hoy en el auditorio, hablar de ausencia de contratos, pues seguramente no sé si es una cuestión que os preocupe o no. Para evitar que entre relaciones comerciales haya inseguridad jurídica, haya imposiciones, haya uso de posición de dominio, pero no va a resolver el problema de la cadena, en nuestra opinión. Aunque no gustaría, pero el instrumento no es el que consideramos el único. Luego, establece de manera muy clara un conjunto de prácticas comerciales de la ley negras, que no admiten ningún tipo de excepción, ¿no? Y grises, que pueden estar con sentimiento en ambas partes. Por lo tanto, eso lo regula muy bien y evita abusos por parte del grande, ¿no? Luego, creo que ha sido un gran avance el prohibir la venta a pérdidas. Y yo creo que eso ha sido muy importante, porque es uno de los grandes productos ganchos de esas cuestiones que siempre ha sido motivo de debate y motivo de conflicto, ¿no? También que se abre mucho el ámbito de aplicación. Ahora se mete a todos los sectores, a todas las relaciones contractuales de la cadena, ¿no? Lo cual, eso hace que todos estemos con unas normas claras y reglas, ¿no? Muy importante que pedíamos proteger la identidad de los denunciantes por medio de la ICA. El miedo a represalias es muy alto y, por lo tanto, el que sea pueda ser de una manera opaca o de una manera confidencial. Y dos, que nos podemos personar las asociaciones para no señalar a ninguna empresa, creo que es muy importante, ¿no? Y dos, que nos podemos personar las asociaciones para no señalar a ninguna empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video